Lo ha estado investigando, cosa que consideramos que no es así cuando él conoce y es de conocimiento de los ciudadanos que nos mantenemos informados y estos requisitos forman parte de lo que se debe anexar para hacer una solicitud de antipuisa en el caso de la inmunidad que goza el difusado. Otra idea que quisiera agregar aquí, creo que nosotros tenemos que ver con muchas responsabilidades sobre todo ellos, es cuál es el verdadero sentido de la inmunidad. La inmunidad no es para proteger malos tratos, no es para proteger malas creencias, no es para proteger actos de abuso y en todo caso cualquier persona por mucha inmunidad que tenga no tiene derecho de tratar con actos discriminatorios a nadie y que en todo caso es objeto de investigación. Los funcionarios públicos son personas que están siempre ante el ojo de la opinión pública y están sujetos de cualquier observación y de cualquier investigación. Sí, y por eso va a ser importante ahora que siga el proceso en el organismo judicial, que nosotros esperamos que se establezca cuál va a ser el juez pesquisidor del anticuisa del diputado Linares Beltraniena y en su momento nosotros también podríamos entregar las pruebas que no solo él constituyó de manera verbal a nuestra persona, sino también las divulgó a través de videos y de escritos que divulgó por redes sociales de cómo se expresa ante las personas con discapacidad. La idea de interponer esta denuncia es nosotros buscar el respeto por nuestra dignidad y la dignidad de las personas con discapacidad en general. Y más que si tenemos un diputado que es funcionario público y que es una persona que está en tan representatividad dentro del Congreso, no podemos permitir que un representante del pueblo nos llame de esa manera tan despreciativa.